Daniel Gendler está haciendo un montón de cosas, está embarcado en teatro, en cine, en televisión, en la actuación y en la dirección, en un documental, varias cosas de las que estuvimos hablando, por eso lo fuimos a buscar, por eso me pareció interesante hablar con él. Si te parece Daniel, vamos con eso, con el primer track donde Gendler le señala un poco de los comienzos y de la carrera que fue desarrollando después. Daniel Gendler, en territorio Comanche. Daniel Gendler, en el otro día en Inca TV encontré una repetición de 25 watts, que por un lado me parece que me gestió bien la película, pero por otro también me dio la impresión de que, de cuántos caminos recorriste en tan poco tiempo. ¿Qué te pasa vos cuando vinás hacia atrás y por ahí te cruzás con estas cosas, estas cosas que quedan medio como congeladas en el tiempo? Claro. Mira, yo esa 25 watts no la veo hace un tiempo, quizá prefiero no verla porque veo fotos y me pasa eso mismo, me sorprende la cantidad de tiempo que pasó. Y me parece que envejeció bien, por lo que veo, no es de las que envejecieron mejor, pero envejeció bien, sí. Y creo que eso siempre tiene que ver con la honestidad en la búsqueda del lenguaje de la película, ¿no? Porque hay cosas que por ahí entran bien en el momento, por una cuestión de modas o de estéticas familiares, pero que después cuando ese lenguaje o esa estética no surge de las entrañas mismas de lo que se está queriendo decir, queda viejo. Una cosa así. Yo sí veo eso, pero por otro lado me siento que está bueno el crecimiento a nivel actoral. Después otros temas del crecimiento, la vida y la muerte y todo eso, no me es tan fácil pensarlo en esos términos. Pero como actor me siento contento porque creo que el crecimiento personal es lo que más nutre al crecimiento del actor. Claro. Y además que también supiste diversificarte, porque hubo un momento en el que te cayó encima medio como un prejuicio, ¿no? De que Daniel Hendler era como un personaje y que pudiste abrirte de eso, pudiste encontrar otros matices, otros papeles, otros personajes, otros lenguajes. Sí, y también asumir que el actor trabaja con un material personal, sobre todo en el cine, y que por ahí a veces uno mismo empieza a elegir proyectos de directores que vieron en voz algo que quieren de alguna manera traer, importar para sus películas, para sus historias. Y de golpe, espera que baje el volumen y me distraje, de golpe vos te das cuenta de eso, que de repente estás queriendo explorar nuevas zonas y no estás teniendo tantas oportunidades, pero nunca puse el énfasis en elegir proyectos de acuerdo a las posibilidades actorales que me daban. Muchas veces, de hecho, por eso, a veces llegan proyectos cuyo atractivo parece ser, mirá, es un tipo de personaje que nunca hiciste, llegaba a ver buenísimo, pero si después no me captura la historia o no me siento identificado con la mirada del director, no puedo priorizar eso, ¿viste? Y por ahí, es verdad que hice muchos proyectos con personajes que eran alter egos también de los directores y tenían algunas cosas en común. Hablando de la relación entre actor y director, Gendler está como una pata en cada cosa, porque ha dirigido ya una película hace un par de años y también actúa y hablamos un poco sobre lo que es la actuación en cine y la actuación en teatro, que son complementarias pero se llevan a mundos diferentes. Y Gendler, que es actor, dice algo que es muy interesante, ¿no? Porque en general el actor, viste, que se pone en un lugar de, vamos, o los artistas podemos hacer algunas cosas y él, en este tramo de la entrevista, va a decir algo, si querés, polémico. Cualquiera puede actuar. La relación entre el director y el actor suele ser base, ¿no? Para que un proyecto artístico marche. Sobre todo una película donde tantas cosas, ¿no? Hay tantos pequeños detalles que pueden hacer funcionar o fracasar una película. Sí, sí, para mí sí, porque el cine es mirada, suena cursi, pero es así, digamos, es dónde ubica la cámara del director y qué elige que digan sus personajes y cómo mirarlos. Y en realidad es lo que finalmente me parece que resulta más interesante para un actor, cuando conecta con la mirada y cuando se da esa comunión y se crea esos personajes que son encuentros entre, termina siendo encuentros entre el director y el actor. Claro. Por otro lado, en cine, el gran responsable de la buena o mala actuación de un actor es el director. O sea, yo lo que creo es que cuando actuamos bien, la responsabilidad es compartida y cuando actuamos mal, es culpa del director. Eso es un mensaje también directo por ahí a los críticos que no saben eso, pero es así. Y cuando me toca dirigir, es así. Si algo sale mal a un actor, es responsabilidad exclusivamente mía. Primero porque para cualquier actor, ¿viste cómo decía el cocinero de Ratatouille? Cualquiera puede cocinar. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Sí, cualquiera puede cocinar. Bueno, cualquiera puede actuar, eso está clarísimo, sobre todo en cine. Y sobre todo si se le encuentra el personaje adecuado. O sea que si un actor actúa mal en cine, es que no se lo eligió bien primero que nada. O que no estaba actuando para los planos o para el tipo de narrativa que el director estaba imaginando y es un problema del director. En montaje muchas veces se solucionan problemas actorales graves, así como se arruinan muy buenas actuaciones. Y también uno va aprendiendo por ahí a manejarse en eso porque hay actores que quieren dar todos los matices y te hago una toma así, una toma así, y bueno, quedan completamente en manos después del montaje. Y además pierden quizá una profundidad en elegir un camino junto al director. Pero en definitiva, sí, uno está completamente en cine, está completamente en manos del director. O sea que está bueno elegir proyectos o caer en proyectos si no se puede elegir en que haya un director copado. Vos también laburás en teatro y de hecho ahora estás por arrancar una apuesta. ¿El teatro es el lugar donde por ahí el actor se siente más vivo o tiene esta cosa de laburar sin red que lo desafía un poco más, le desafía las posibilidades para un intérprete? Sí, tiene una mezcla porque es verdad eso, pero depende de la obra. Hay obras en las que por ahí me ha pasado de salir al escenario y vivir algo que nunca más viví o al menos en cine o en televisión, que es esta sensación como de entrar en un lugar. Viste, uno tiene la ilusión de modificar algo, ¿no? Con lo que hace, con el tiempo va descubriendo que es muy poquito lo que se puede llegar a modificar. Es más allá de un estado anímico o un pensamiento y que no es poca cosa por ahí cuando a uno como espectador le pasa que pensás algo nuevo y son esas cosas que o te quedan grabadas o simplemente despiertan otros pensamientos y hacen como una cadena y bueno, y eso ya es valioso. Ahora, en el teatro sucede a nivel espacio-tiempo, ¿no? Uno provoca una modificación en el espacio-tiempo compartido con los espectadores y cuando uno puede ser sensible ante esas modificaciones y el material lo permite, es una experiencia única porque estás, de alguna manera, siendo parte de un juego, de un acuerdo tácito con el espectador, de que, bueno, donde al actor le toca ser generoso y llevar adelante esa modificación y cuando sentís que se da como una conexión con el espectador, es único. Ahora, en el cine, el momento de que se imprime, ahora ya no se imprime porque es digital, pero bueno, sigamos diciéndolo así, que se imprime un momento vivo, que sucede algo especial y eso se imprimió en el celuloide o en el digital, eso también tiene algo vivo, el hecho de que algo vivo esté retenido, está ahí adentro, también es una sensación mágica y de que uno dice, no puedo creer que logramos esto. Después uno lo ve en la pantalla y dice, nunca, pero está bueno. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. ¿Cómo te llevas con la tele? Vos tuviste una experiencia que para mí fue artísticamente buenísima, que era la adaptación local de Aquí no hay quien viva, que a mi gusto fue hasta medio autosaboteada por el canal, porque la cambiaron de horario tantas veces que había llegado a tener, creo que, casi 20 puntos de rating y el último episodio, que fue creo que un viernes a medianoche, y terminó teniendo como 5 puntos, de una cosa que estaba muy bien. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés hijos que veías con algún hijo ese programa? No, era muy chiquito. Ah, está. Sí, sí, tal cual, pasó eso. Bueno, en realidad fue un autoboycott. Me parece que tuvo que ver con que se le había, creo que a Telefe, se le había en ese momento pedido que haga esa versión, y había un tema interno, no sé, creo que entre Villaruel y Lazoño, quien sea, como, de no, este, de, de, viste, de que, bueno, si funcionaba muy bien era un problema también, por un tema interno de egos o de no sé qué, pero bueno, y siempre nos quedamos con la idea de que en algún momento iban a hacer justicia y lo iban a pasar, aunque sea en un horario no muy bueno, pero continuo al menos, ¿no?, que permitiera tener un seguimiento, este, y no, y quedó por esa, pero nos divertimos. Sí, no, era un tipo de humor diferente. O sea, era una colección de personajes desquiciados y un tipo de humor que no se ve tanto en la televisión argentina. Sí, es verdad, porque tenía algo, este, grotesco por momentos, este, y además muy irreverente, y por otro lado iba bien con, con Telefe, o sea, con la cuestión, había cosas, cuestiones familiares, temas familiares, temas de edificio, este, pero tocaba a veces notas disonantes, sí, sí, estaba bueno. Claro. Yo no entiendo de rutina ni de trajes de oficina, no quiero una vida normal. Recién con graduados te animaste a una tira diaria, ¿te sorprendió el éxito que terminó teniendo? ¿O te lo veías vivir? ¿O decías esto puede llegar a andar? ¿O esas cosas no las consideras a priori? Mirá, a priori no las consideraba mucho, pero es verdad que se olfateaba un cuidado en ese proyecto y llegaba a Underground a Telefe, era como un desembarco con un proyecto que también venían, este, entre Ortega y Culel, trabajando hace mucho, este, y con algo también de, de autoría, yo creo que, no sé cuánto de autoría hay en el resto de las tiras que hacen, este, porque generalmente son autorías muy compartidas. Pero en este caso creo que Sebastián Ortega sí es un proyecto especialmente autoral, al menos en la idea inicial y en el, cuando él entrega el trabajo, este, o lo comparte con los guionistas, hay una idea bastante autoral. Y eso se notó en el cuidado también desde la elección de los actores, los técnicos, las locaciones y cómo fueron trabajando el guion. Y también un equipo, sí, este, buenísimo, que, que por ahí todos teníamos una sensación de que podía pasar algo bueno, pero no, la verdad, yo lo del rating de verdad no creo mucho, ¿viste? Porque, por ejemplo, esto que decís, aquí no hay quien viva, tenía, yo sentía por ahí en la calle que estaban pasando cosas y sobre todo en el interior alguna vez que viajaba a alguna provincia, sentía que pasaban cosas que por ahí no se reflejaban tanto en el rating y además es una cosa que no es directamente proporcional a la calidad de un proyecto, a veces sucede, a veces no. Así que realmente no tenía, yo no tenía ni idea si iba a funcionar o no con el rating. Creo que se dieron las dos cosas, que fue algo muy cuidado de lo que pudimos sentir orgullo y que tuvo buen rating, o sea, que bárbaro. Sí, da la impresión, si actuar siempre es un poco jugar, ¿no? Jugar a ser otro. En graduados me da la impresión de que había muchas posibilidades de juego, era jugar en diferentes planos temporales, o sea, dentro mismo de la serie podía jugar cuando pegaban el salto temporal hacia atrás, era como un doble juego, ¿no? El presente y cuando encarnaban los mismos personajes en los años ochenta. Sí, sí. Y a mí me, de hecho a mí me parecía como que si había algo que todavía se podía explotar, porque en algún momento se habló si se iba a hacer algo nuevo, ¿no? A mí lo que por ahí me parecía que tentador era hacer como un flash forward, digamos, a veinte años después y hacer la caracterización nosotros de más grandes con flashbacks al pasado, que sería nuestro presente, digamos, hacerlo al revés, ¿viste? Hacer que los flashbacks sean nosotros hoy y caracterizarnos, pero bueno, eso es algo un poco más oscuro por ahí, para, viste, que eso de mostrarnos viejos de repente, pero me parece que sí, que estaba bueno el juego que se establecía en esos tiempos y también en el abanico de personajes, este, había mucho, cuando uno pasaba de una situación a la otra, este, estaban bien unidas las historias, pero realmente había colores, este, diferentes que mantenían ahí como una diversión. Soy lo que tengo, lo que me gusta, soy lo que parezco. Preguntas que ahora que podamos convivir con el VIH parecen más bien cuartas. Cine Positivo propone abrirlas. Estás presentando que acaba de arrancar un ciclo en el cual haces, este, como introducciones a películas que tienen que ver con la temática del HIV, Cine Positivo. ¿Qué te enganchó del proyecto? Un tema de, bueno, de querer aportar a concientizar o a conocimiento del tema. ¿Qué fue lo que te llamó a decir, sí, quiero hacer esto? No, mira, en realidad, por supuesto que el tema me importó y está bueno cuando uno participa de causas importantes, como es la del HIV, pero también me pareció importante que era un ciclo que ponía el foco en las películas, mucho más que en hacer un tratado sobre el tema o que las películas fueran una excusa para hacer un ciclo sobre el HIV. Me pareció que era, que jugaban bien juntas. Por un lado, la excusa del HIV para una selección de películas que finalmente aportaban algo a la discusión porque cada una lo toma de un modo completamente diferente y personal y en todo caso, entre todas, sí se logra hablar de algo que es como creo que es la desestigmatización del HIV, que es uno de los grandes logros que se han tenido más allá de los logros médicos, que probablemente sean los más importantes, pero que socialmente es impresionante el cambio que nosotros vivimos desde que escuchamos por primera vez lo que era el SIDA y que era un aterrador y que... La peste rosa y toda esa cosa del prejuicio encima. Y que además había una cuestión de decir, bueno, de cambios de hábitos, ¿no? Bueno, en mi caso igual estaba iniciando mi vida sexual, así que quizás ya empecé en mi vida sexual con eso, pero era un cambio de hábito importante todo el tema del condón. Bueno, hoy me parece que es algo con lo que convivimos y las películas dan cuenta de eso porque justamente no ponen el SIDA como protagonista o como una película sobre el SIDA, sino que el SIDA está en las películas con naturalidad. Sí, sí, un poco traduce lo que es la vida social hoy. Exacto. Está. Está, y que hay personajes que por ahí tienen el HIV y es una problemática que está tratada como se tratan otras. Claro, total. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha promulgado la ley que legaliza la producción y la venta de marihuana. Anteriormente la normativa había sido aprobada por el Parlamento. Seguro el texto. Cada persona podrá comprar 40 gramos de esta droga por mes. Al mismo tiempo, bueno, hablando de causas y de temas que están siempre en la... que están flotando en la sociedad, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta la innovación que se ha dado en Uruguay, contame un poco, bueno, de esta serie sobre la legalización de la marihuana, que también vas a empezar allá. Sí, bueno, ya empezamos a rodarla. Es una miniserie que se llama Guía 19.172, entre paréntesis, desmorrugando la ley. La Guía 19.172 es por la ley, que tiene ese número, que es la ley de regulación y control de cannabis en el Uruguay, y desmorrugando la ley, porque en Uruguay se le dice desmorrugar a picar la marihuana. Ahí está, y que tiene algo que ver con desarme... ¿cómo se diría? Un sinónimo. Desmenuzar. Desmenuzar, ahí está. Desmenuzar, desmenuzando la ley. Ya empezamos a grabar y ganamos un mini fondo para miniseries documentales, y nos metimos con esto un poco más ambicioso porque mezcla documental y ficción. Si bien la productora me discute esto porque dice que todos los documentales tienen algo de ficción, no tienen un armado ficcional, para mí que es algo nuevo. Para mí es una cruza, y exploramos esos límites entre el documental y la ficción porque trata en nueve capítulos del recorrido que hace un personaje que va a buscar investigar la ley, y se termina encontrando con metáforas sobre el autocultivo, termina como cuidando, como un poco por accidente, porque en el primer capítulo va una clase, por un equívoco con Google, que pone el primer capítulo el germen de la ley, pone germen, ley, marihuana, y termina cayendo una clase de germinación de marihuana, le dan una semillita como parte de una explicación metafórica sobre lo que él va a buscar, y termina como yéndose con eso, esa plantita crece, él genera un vínculo con esa planta, y de a poco esa investigación sobre la ley se va volcando en una pasión que empieza a despertarse por el vínculo con esa planta, que también le da miedo porque es un personaje prejuicioso y bastante conservador, hasta que bueno, finalmente decide llevar la investigación hacia la planta, a probarla, o sea, decide probarla, entonces a partir de ese momento el foco pasa de la ley a la planta, a los efectos del cannabis, y siempre vemos al personaje entrevistando actores del ámbito local uruguayo, protagonistas que tienen que ver con los antecedentes de la ley, o con la aplicación de la ley, técnicos, profesionales, artistas, así que el loco va entrevistando gente y va viviendo experiencias, y bueno, un poco se derriban algunos prejuicios, se ponen en discusión algunas cosas de la ley, y estamos súper contentos. ¡Festejen! ¡Festejen! Así festejaba Tabaré Vázquez con sus partidarios, la victoria en las elecciones de segunda vuelta celebradas ayer en Uruguay. ¿Cómo ves al Uruguay? Acaba de haber elecciones, digo, más allá de esto, pero bueno, eso, ¿cómo ves al país en esta coyuntura política y social? Bueno, es difícil resumirlo, yo sé que no nos queda tanto tiempo, y no sabría, pero ahí voy a bajar el volumen de esto, no sabría decir exactamente, hacer un resumen, pero, bueno, yo estoy contento con que ganó el Frente Amplio ahora las elecciones, sobre todo con que no ganó la oposición, porque tampoco es que a mí me encante Tabaré Vázquez, pero bueno, la verdad es que ante el menú, digamos, era aterrador las otras opciones. Y no, y me parece que bueno, yo que sé, es complicado, porque también pasa, hubo bastante voto castigo al Frente Amplio, porque hay un sector que también está un poco decepcionado, porque hay muchas cosas que se podían hacer, y que no se hicieron, y muchos temas pendientes, como bueno, entre ellos la educación, que son deudas, que bueno, que empieza a haber cierto escepticismo, de que el Frente Amplio en algún momento sí diga, bueno, se ponga a hacer cambios radicales en ese sentido, porque es verdad, la sociedad uruguaya, así como hay más, ¿viste?, podemos decir que sí, que en la política hay más diálogo, y hay más, ¿cómo vamos a decir?, un poco más de nobleza, de lo que a veces sucede acá, en la guerra política, donde los códigos a veces asustan, pero por otro lado, eso por ahí limita algunas decisiones para poder luchar en contra de ciertos intereses de ciertos sectores, porque en esta cosa de amigable que tiene la política uruguaya, por ahí impide ir a fondo en ciertas cuestiones, y acá, que se han corrido todos los límites, suceden a veces cosas más sorprendentes a nivel político, es más fácil ir al fondo cuando ya hay una cosa de enfrentamiento, y cuando a veces no queda otra, pero bueno, también es más aterrador pensar acá en escenarios posibles, porque uno siempre está con la sensación de que algo terrible puede pasar, y en Uruguay por ahí no pasa tanto eso, ¿viste? Claro. ¿Eras militante de PIB, ¿te interesaba la política? No, la verdad que yo, en mi familia, sobre todo en mi infancia, no se hablaba mucho de política, y fui cayendo tarde, quizá más en la facultad, y en el teatro, empecé como a interesarme más, y también acá, probablemente que es inevitable, uno no puede ser indiferente a esta realidad, y probablemente me empecé a interesar más, pero no, no soy de los adolescentes militantes. De recién decías eso, de hacer la diferenciación entre lo que es la escena política uruguaya y argentina. Está flotando toda esta cosa, ¿no? De que por ahí si un actor se expresa a favor o en contra de ciertas cosas, queda como marcado. ¿Flota eso entre el gremio de los actores? Esta cosa de, no, mejor mantengamos bajo perfil, porque acá, o sea, esto, esta cosa de trinchera, se te vuelve en contra. Sí, hay de todo, ¿viste? O sea, hablando de Uruguay, en Uruguay, por ejemplo, es impresionante el, cómo hay una visión bastante unívoca sobre la realidad acá, bueno, expresada por, por, por más bien los medios opositores al gobierno de acá, este, y allá, por ejemplo, sí, si me hacen una nota, yo no, no digo, por ahí, no cuestiono la mirada, porque, viste, de repente asomas, como, nada, la cuestión de contar que acá hay una, vamos a decir, una guerra de intereses y que eso oculta ciertas cuestiones en el debate de cosas que están pasando de fondo y no, viste, allá, ponerle, no hablo de esto, y acá, sí, pasa, a veces que decís algo y recibís palos o agresiones, o, pero, viste, eso es un equilibrio entre los momentos donde uno está más, más paranoico o angustiado y uno está más tranquilo, este, y por ahí, yo que sé, ahora mismo, no, no, no es que estoy diciendo, no puedo decir nada, pero igual ya uno lo tiene incorporado, es verdad que, además de todo que el actor tiene esa cosa de querer ser querido, esto del actor, viste, que tiene que, claro, que subía a un escenario buscando el aplauso, este, y esta idea de que, sobre todo acá, en esta situación política, cualquier expresión trae aplausos y silbidos o golpes o piedras, bueno, nada, hay que ser, sí, corajudo para de repente decir algunas cosas, pero, qué sé yo, la llevamos.